8 y 35 de la mañana, te habíamos contado que hay un gran día hoy para disfrutar de los eSports y también ayudar un poco, un poco o mucho. De golpe querés, todo lo que tengo lo voy a dedicar a ayudar. No hay límite para la ayuda. No hay límite para la ayuda, salvo el que uno se ponga, lo cual estaría súper bien. Pero le decía que Vitae está haciendo hoy, a las 20 horas de Argentina, un gran evento. No quiero hablar yo de esto, sino que va a hablar el presidente de la Fundación Vitae, que es de alcance internacional. Tienen, como le decía, un fuerte compromiso con los valores. Y si hay alguien de valor en la mente, es Luis Quinelli. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Mario, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, acá andamos. Bueno, aquellos que están en Bordel y saben un poco qué es Vitae, solemos difundir las actividades de Vitae. Pero siempre es bueno recordar un poco, Luis, de qué se trata este lugar que presidís. Bueno, Vitae es una organización que tiene como misión la difusión de valores universales detrás de las artes, los medios masivos de comunicación y la industria del entretenimiento. Estamos del año 2012 haciendo series de televisión, películas, eventos masivos, aplicaciones. Y en este caso, un torneo de videojuegos, que es una nueva área en la cual estamos incursionando. Un área que vos conoces muy bien, ¿no? Sí, sí. Igual me llamaba la atención que conocías a la reina de España, al Papa. La verdad que eso me da un poco de bronca, Luis. Me molesta. Sí. Bueno, a ver, esa es la parte así como medio... Esa es la parte formal. En particular. Después hay que hacer todo esto, ¿no? Claro. Claro, claro, Tacuán. No, a ver, este... Sí, decías. Adelante, adelante. No, no, no. En el tema valores, este... Ahí está. Y atentos un poco a la situación del mundo en varios aspectos, ¿no? Y más aún agravado por la pandemia, nos encontramos que muchos líderes globales están interesados en esta temática, en un proceso donde se nos han deteriorado algunas cosas y entonces nosotros desde nuestra organización hacemos nuestro aporte, pero bueno, varios líderes globales están interesados en lo que hacemos y por eso lo del Papa, lo de la reina y otros tantos personajes, de los cuales tenemos una agenda de visitas y reuniones que se detuvo por la pandemia, pero que ahora continúa. Así que seguramente te voy a venir con algunas novedades más de este tipo. Estaría buenísimo porque la verdad que lo podés agarrar por el lado de que estás dando una mano, por el otro lado podés verlo porque te gustan más que los síes por y te gustan la gente que participe. Así que esta mezcla interesante, lo bueno de Vitae es lo que me gusta es esto, que hace cosas sobre valores y siempre me cuento cuando intento contar lo que haces o lo de Vitae, de que por ejemplo hacen películas que tienen buenas cosas, no dicen otras cosas más que, bueno mirá, acá pasó esto, el tipo reacciona de esta manera, esto es un buen ejemplo. Entonces la película habla sobre eso y que es una muy buena forma de verlo. O sea, no hay más que eso, que hablar de valores, de rescatar los valores. ¿Y qué van a hacer exactamente en el día de hoy más allá de que va a haber una competencia de eSport? ¿Cómo llegan a lo de Haití? ¿Por qué Haití más allá de que entendemos cuál es el problema? Totalmente. Mirá, a ver, estamos asociados con una organización muy grande en el internacional que se llama World Vision, una organización que opera en 100 países y que es una organización de ayuda humanitaria. Y cuando se trata de poner en valor el valor de la solidaridad, trabajamos asociados con ellos quienes están muy conectados con la urgencia a nivel global. En el caso particular de Latinoamérica, la situación de Haití es terrible. Hemos visto las noticias algunos días atrás un terremoto muy fuerte en el país y en un país que ya venía devastado por otras situaciones complicadas, digamos. Sí, política. Habían tenido un genocidio, un magnicidio, habían matado al presidente. Exactamente, totalmente. Es un país que está azotado por un montón de situaciones muy complejas y este terremoto fue terrible porque es un país falto de infraestructura, le falta infraestructura por todos lados, la parte edilicia también es pobre y este terremoto terminó de romper lo poco que había. Así que desde el punto de vista humanitario es un lugar donde hay mucha necesidad. World Vision, sin dudarlo, nos dijo miren, tenemos que atacar esta situación, ayúdennos con esto. Así que elegimos Haití justamente por esta cuestión y en eso está enfocado este torneo que estamos haciendo de videojuegos. Sí, Luis, me imagino que también es fundamental tener una pata con una organización que esté dentro del territorio porque evidentemente, como decís vos, toda la falta de infraestructura que llevó a que esté sufriendo esa situación también debe ser como un obstáculo muy grande para tratar de acercar toda la ayuda que se pueda conseguir, ¿no? Absolutamente, sí. Ellos son los especialistas, son los que están en campo, digamos, ¿no? Claro. Y lo que nosotros hacemos de esta manera colaborativa, asociada, es ayudar con recursos que son los que ellos necesitan para hacer lo que se puede ver en las imágenes, digamos, ¿no? Si hay algún helicóptero, llevar agua, kit de higiene, barbijos también, porque no nos olvidemos que el COVID también está en este lugar y obviamente en estas condiciones se agrava más la situación. Así que son ellos justamente los especialistas en urgencias y nosotros lo que hacemos es, junto con nuestra comunidad, aportarle recursos para que puedan hacer esta labor. Para difundir esto, para llegar a otro lado y también para recaudar, hoy a las 8 de la noche se va a realizar el Vitae eSport MVP, que es un torneo solidario que va a tener varios streamers latinos que van a estar durante toda la transmisión, bueno, mientras vas participando, como esto es a través de la plataforma Buya, que es como Twitch, para aquellos que todavía no están en Buya, para los que son más grandes, Buya todavía no les suena y les suena a Twitch. Bueno, Twitch ya está quedando un poco vieja. Ya, pero no puedo nada. Está viniendo Buya, que está súper bien y la verdad que tienen una forma muy interesante de recaudar. La verdad que lo hacen a través de esta plataforma, cada cual, como lo hacen habitualmente cuando están con algún streamer que van tirando donaciones, en este caso todo lo recaudado va a ir para el lado de Haití. Por la Argentina, ¿quién está de streamer? Mirá, te digo encima que tenemos. Está Donato, que es alguien muy conocido. Donato, que es súper conocido. Exacto, Yankee, Whatsapp 25, Jair, Josué, son seis en total. ¡No, está Whatsapp 25! No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¡Está Whatsapp 25! Bueno, te tengo que ser honesto. A ver, del tema videojuegos me enseñaste vos, así que si vos me preguntás por Whatsapp 25, imagínate como tú y yo, pero la verdad que es un mundo alucinante. A ver, vos lo sabés muy bien, ¿no? El mundo de los videojuegos es hoy más grande ya hace un tiempo, ¿no? Que la misma industria del cine, yo acabo de venir de Los Ángeles, de Hollywood, toda una cosa espectacular. Bueno, los videojuegos es más grande que todo eso, es un movimiento enorme, así que la realidad que estamos esperando, mucha gente acompañándonos en el evento de hoy, al cual pueden ingresar a través de esports.vitave.global. Esa es la landing donde se va a poder ingresar, donde ahí podés ir a Uya o podés ir a Uya directamente buscando el torneo Vitave Esports. ¿Sabés qué, Luis? Vamos a decir, Bortel existe también en la forma de streaming, porque con Luis empezó esto primero cuando estábamos en otro emprendimiento y programando con chinos de madrugada, ¿te acordás? Sí, te acordás, te acordás. Así arrancamos. Así arrancamos, había que hacer una forma, había que hacer un cliente, un software, un programa, para que la gente se conectara a través de eso, y este cliente lo que hacía, que lo hacíamos con Cuales, ¿no? Este cliente lo que hacía, decíame si voy correctamente, antes que nada, Luis, también el presidente de Sion en Argentina, está muy bien, nos conocemos, por muchas cosas nos conocemos. Pero bueno, este cliente lo que hacía es que, como la gente, uno no podía darle toda la transmisión a uno, porque necesitabas mucha, mucho ancho de banda, un montón de cosas, hacía que cada uno que se conectaba, daba un pedacito de tu transmisión a otro. Pero este peer-to-peer, como se llaman este tipo de cosas, lo desarrollaron con, lo desarrollamos con chinos de madrugada. Te lo explico más fácil, el problema era tu audiencia. Internet no daba la infraestructura de internet, y cuando empezamos a transmitir, era un tsunami de tráfico, que no se podía ver, así que tuvimos que hacer un sistema a través del cual la gente recibió la transmisión y la retransmitía. Un chino, era un chino, literalmente. Un chino, sí. Qué giles que no lo patentamos eso. Tenemos que ver, hay cosas, viste, que a veces pasan, pero bueno. Y bueno, y Bortel ya existe, porque dimos esos pasos, después encontramos un proveedor, que creo que al día de hoy ya no existe, que después viene otro más grande, que es Akamai, después fuimos cambiando las cosas, bueno, pero gracias a esto también empezamos. Y te decía, que luego, porque alguna vez tuvimos que hacer eso, pero hoy en día, estos streamers que vamos a tener, ya tienen audiencias propias por utilizar una herramienta común, gratuita, para streamearse, que puede ser Twitter, en este caso va a ser Buya, y en donde también hay todo un sistema armado para que cualquiera que está viendo apretar un botón y donar automáticamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, es una cosa increíble. Por ejemplo, alguien como Donato, ¿no? De Donato, tiene 30 millones de seguidores, él enciende la cámara y hay 30 millones de personas siguiéndolos, pero es automático, porque además también el nivel de fidelidad de este tipo de audiencias es impresionante, ¿no? La verdad que este tipo de audiencias, el tráfico, cómo se mueven los chicos, es una cosa que realmente hay que, yo la sigo aprendiendo, porque tiene comportamiento muy distinto a lo que son los medios tradicionales, y las nuevas generaciones viven ahí, ¿no? Bueno, imagínate que se hace esto en un canal, lo hice yo en el 13, en el 9, en donde sea, no tendrías la audiencia que crees tan específica, y hasta el sistema de donación sería complicadísimo, y tenés todo solucionado una herramienta rápida con audiencia más grande que la televisiva. Absolutamente, 30 millones de personas mirando en simultáneo. 30 millones, Donato, solo de los otros que nombraste tendrán también otros varios millones más. Totalmente, totalmente, sí, la verdad que es una cosa increíble cuando lo comparás con, justamente, por ejemplo, la televisión tradicional, y sí, está a años de duda la televisión tradicional, ¿no? En términos de volumen de audiencia. Bueno, para aquellos que nunca vieron este tipo de transmisiones, le decimos que hoy a las 8 de la noche puede ir viéndolo, esto es a nivel regional, porque algunos me están diciendo, uy, pero justo juega de la selección. Bueno, esto es toda Latinoamérica, no es solo para la Argentina. En Argentina justo coincide con este evento. Pero, nadie que ve un partido no tiene otra pantalla puesta. No, aparte, tampoco, es Argentina-Brasil. Sí, sí, claro, vamos a ver Argentina-Bolivia, ¿no? O sea, a los 10 minutos vas a pedir, por favor, ver MVP-Vitae. Así que, todos aquellos que quieran se van conectando, y van a poder ver cómo estos streamers están participando. ¿Sabés a qué van a jugar? Van a estar jugando Rocket League. Rocket League, ahí lo veo, Rocket League, totalmente. Es una especie de fútbol con una pelota que van empujando con los autos, es un juego muy popular entre los chicos. Así que van a estar jugando. Sí, no hay que explicar lo que es Rocket League, Luis. Sí, sí, perdón. Es como decir, vamos a jugar Candy Crush y explicás cómo se juega, son unas cositas, van cayendo. Claro. Todo el mundo tiene una play. Perdón, Mario. Perdón, Mario, eso se le inventó de un juego. No, 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 ojalá, ojalá lo fuera. Sí, bueno, perfecto. Los Ángeles, por eso estuve hace poquito en Los Ángeles también. Así que, bueno, ahí de a poco se van encendiendo los motores post-pandemia. En ese tipo de proyectos, ¿no? Porque hemos estado haciendo otras cosas, como por ejemplo este torneo que lo estuvimos preparando ya desde hace un tiempo. Pero sí, definitivamente a medida que va pasando la pandemia empiezan a aflorar nuevamente todos estos proyectos de los cuales veníamos hablando. Luis, ojalá que les salga todo bien. Nosotros desde acá vamos a estar recordando que esto sucede, que lo podés ver, que podés participar. Seguro que les va a ir súper bien. No por nosotros, sino por, insisto, por esta gente que ya tiene sus canales, que realmente es bueno que ayuden. Porque estamos viendo que muchos de estos jóvenes están ayudando cuando Maratea busca plata con sus seguidores para ayudar a un pibe para conseguir un medicamento, para llevarlo a un lado. Esta cosa tan directa hace que la gente también vuelva a confiar un poco, en decir, ok, esto es directo. Las cosas que hay en el medio. Está la buena voluntad de la persona conocida y también de todos los otros que están y que aportan y que saben que puede llegar a generar algo, que genere esa comunidad que en definitiva, con la suma de todos, termina siendo más que significativa para la... la fuente final que están llevando adelante. Bueno, no le hables al Papa de nosotros. Prefiero que le hables a algún rey, algún... Estoy en eso. Seguimos con el rey en Europa. El presidente. Pero bueno, ahí estamos también con algunas cosas relacionadas con eso. Recién hablabas de los videojuegos y creo que un tema importante también. Muchas veces los videojuegos han tenido mala prensa, ¿viste? Se los ha asociado con violencia, una cantidad de cosas. Y de alguna manera lo queremos resaltar también en este torneo. Es que no tiene por qué ser así, que nos podemos divertir, y que podamos hacer cosas buenas, como en este caso, para hacer algo de la solidaridad. Así que creo que también está muy bueno desde ese punto de vista. Y esto es correr con coches. Coches sin pelota, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Yo me acuerdo que la primera vez que vi Rocket League, que venía con la Play 3, dije, para autos, golpeando una pelota grande, a ver si la meten en un arco. A los dos minutos estaba como loco, viendo para dónde rebotaba esa pelota. Ah, sí. ¿Sabés qué? Es un juego que la gente que lo juega lo juega mucho tiempo. Tiene una alta permanencia en el juego. Sí, es una característica particular que tiene. Yo de hecho lo sé en mi casa, porque no encuentro una forma de despegar a mi hijo de Rocket League. Mucho mobile también, ¿no? Sí, sí, sí. Después se abrió más, pero a empezar había empezado con Play. Un abrazo Luis, un gusto verte. Gracias, Mario. Gracias a todos. Sí, saludos. Chao, hasta luego. Hoy a partir de las 8 de la noche, entonces pueden ir a Vitae, a la página, la landing, que tiene esta organización, e ir a eSport en el día de hoy. O también pueden ir a Buya, un lugar que les propongo que vayan viendo. Buya es un nuevo canal que se está haciendo muy, muy, muy fuerte. Sobre todo era entre la gente muy chica. Como los muy chicos tenían TikTok y los de arriba de 20 tenían Instagram. Claro. Bueno, los que tienen Twitch son gente de por arriba de 20 y pico, 23. Claro. Si tenés Twitch e Instagram, oles a Naftalina. Si tenés la edad de Ibai, sos un hombre grande. Claro. Nosotros los que estamos en Buya, yo estoy en Buya. Ah, estás en Buya. La optamos al comienzo porque Maxi lo había visto hace ya un año atrás.